El pan El pan, que nieve Miren como queda el pancito Grandito En el resultado Miren que belleza el pan Voy a hacer la prueba ahora Miren que rico quedo Que lindo No, mejor que Mantequillito acá abiertito Miren que rico Está calientito Lo mejor que es un pan caliente Se ve rico Y sabe divino Está bien bueno este pan Pancito sobado Blandito Calentito Un poco de café Y ya ¿Qué está ahí? Está bueno Está bueno ¿Qué tú dices? Está bueno Está bueno ¿Te gusta el pan? Bueno el chico aprueba el pan Dijo que sí A él le gusta Dice que está bueno Está bueno A él le gusta el pan Está bueno ¿Qué es lo que está haciendo? Es un chico Milder Tengo Friendbag Que francés La puedo hacer también Luego la voy a estar haciendo también Oye esto fue Quería pan criollo Yo te he dejado el mantecado Y lo hice para el desayuno Mantecado Mantecado, tío Mantecado, no, ahora no Estás comiendo pan Pero nada, los dejo Mantecado